¡Suscríbete al canal! 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 tiene que ver el muñigo seriático si, ¿que es lo que es? no es no vainas, pero... no es lo que varías muñigo seriático Vien, flash Tad 17, no 14, no 17 No 14, rita napa jauna serie ¿También? Flasham FLASH Rekul, tu tur būvēsi arī mal... Nu jajaja, tur es Rekul, no Spaniņa paņemt šitā neilgā O, Rokijs ir klas O, trī dienas, a Es jau saicināts, jūt cik man neaicina Hop, hops Klas Rokij Čau, Evelen Rokijs ir klasi Rokijs ir klasi Hey, navi Ne greu? Aps, teprin Rokijs, teprin Ha ha ha, ¿verdad? Tu está dobla que te va tan mal, ¿no? Mmm hmm... Ojo. Tad, ¿se es normal? Tad, tā, ¿tad es Arca deseku? Arca deseku ¿no? ¿Tad es. ¡Seglo taisa! Ha 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 H Y a las 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 escolas. Aja! Ha 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 ha. Un bule. Es eežu arte. Vienes, ko es Janfaldi uzminu? No. No. Tiko iegāja savas esvera. Atciest agrāk metot molotova. Neskaitijas Pieredze. Tad ir. Es tikko izmeidinā. ¡GHließ! Últarnya ya esn again. ¿Señó? No. No. Tienes rañcho ir tās čupas cementa maiza tādi un tāds zilu blokas, zilie blokas dod kablestone un te tildes cementa un diezgan daudz var savāk no turim. Mums Rocky ir doma chaujiem, doma celties vienā vietā. Es tev aizsūtīju kaut ko privāts. No, pagaida. No, jā. A, jā, okej. Jā. Es to, Marcello. Jā, to. Kāds te? Nav tāda pat? Kas teži? Es uzliku paro. Pagaida nepareizt. Ā, nu, astrani. Manējā nāpareiz. Pilkukas nāk. Tā ir horda, ne? Nešau, nešau. Galvenais, lai vi neieraugu. Viņa tu patās apstāsies drīz. Jau viņa tā dara. Nekustās. Un pietupjās labāk. Jā, es arī notupos. Bailuji. Brazni. Dzerai, Bars aiznesās. Nu, tagad ir pareizi manēja kaste. Un pietupjās. Kur jūs gribējāt celties? Nu, es pat tām. Tā nav, tā vienkārk tur tām. Pat tām, būs rīts tev uzreizi ies. Paņēm, paņēm šito te land claim bloku, kas ir kaste un tur uzlic. Un man arī ir claim bloks. Jā, vajag. Tā, to jau var no astoņiem akmiņiem var uztaisīt. Aja. Tā bet var. Jā. Tu tur Roki. Ūden. Ūden, reku, tur ir kur padzerties tajā videā. Es izvāržu, man bija, man bija netīrais ūdens izvārži. Viņš tam ir ēdamais. Skysafe. Čodien ir stream laiks arī, je? Jā. Čau, Viko. Čau, čau, visiem. O, kas kā kā ielaini? Ko vēna? Jā. Jā, tie apskatās, ka izskatās no malas. Tagad, tu uzliku to ilgo laiku? Jā, es uzliku. Ilgāki. Tā vajag ļoti. Boj, glātri, viss gāja. Varētu jau iet atsist arī. O, o. Tu baili? Bļļ. Tā, te mēs zām zombiem galvā. Tā, sākās labi. Tā, sākās labi. O, viens, skrien. Vēl viens skrien. Vēl viens skrien. Ideāli šitām te skolpu uzlika būt. Nepreiz. Reiz divu, reiz četri laikam bija. Pārt gribēt skolpu šitā. Reiz astoņ. Čau, Rauton King. Lābs rīts. Tā, tu vairs tad sēns, es nožu. Rokij, Arč mums ir zemnieks. Šākotnes. Jā, jā. Es domā... Nu, pat dārs un jā. Cik es sapratu, Rokij, tu būsi pie traderiem ies, jo tev tas patīk? Jā, jā, es būs cirgotos. Biznesments, tu mums mūsi. Biznesments, jā. Tu jākā, un energie. Jā. Janfelds cilis bās. Es būs. Viss klapēs, viņš būs izsitēs. Mēs jau kaut kāds Jākāds aizgājām. Jau pāris mājuši tagai. Kāpšu vēl vienā mājā palika seips, No seipa Esasvairi Baig, es labia, da buva liela Amur Tas seips bija Te turmaja Ieprieks, kur mēs bijām pirma. Ne, vai kur Pirmaja mājā bija laikas seipas No, no mums domā uz pažernieku māja jumta Pažernieku māja Pagā ko viņi ir Tas te pat blaks viņi Tu le miemda baigā nevajagais Leid a re kun y y luqturs man pašam luqturs es uzgrišu gamu man liels luqturs NDe Es un pašam arī mus atradu o Mikael es ¿Tienes alguna cosa? Tienes alguna cosa. Yo le digo que no sé. ¡Tenido! Bien, si es que no escojo un poco de acuerdo. ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¡Ummmm! ¡Ummmm! Claro, pate reALL. L다jo, yo estoy asísjield. tender... Si, ¿t화�abas tu nocesоном? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Archa! ¡Ah! ¡Paldies, Viko! ¡Tieks ir la čipša! ¡No! ¡Oh! ¡Gribēja jau bliest! Es... ...es... ...es... ...es getz... Tad... Esos kalder... Kallpat ¿Kar ấy tú te accused ¿A quién le gusta? ¿Curamos con chipes? ¿M ballots? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sí saltos? ¿Por qué tal va? ¿Por qué tal va? ¿Tú nos hagan? ¿A qué tal va? ¿Cómo te vas? ¿Tú seala? ¿Tú y fue fortuitúde, ¿ multiple? Sí, ¿no? ¿Tú más allá va? ¿Contra el camino a la parte de arriba? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué cortina! ¡Suscríbete! ¿Cómo se nos va a la lejada? ¡Ah! 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 ¡Ligoces! ¡Labavakar, Ligoces! ¡Tienes un poco más lejada! ¿Laptops no jodas? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah! ¿Qué quiero hacer? ¡Esto es minutos! ¡A todos! ¡Uh-huh! ¿Tienes ganas de verdad balas? ¿Tienes algo concierto? ¿Tienes ganas de verdad? ¿Quién ok? 3, 3, 3, 4 3, 4 4 ¡Suscríbete! 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 No todo el rey. ¿Coton cycle serviers? Sí, sí, me parece. No, va a ayudar. No, va a ayudar, no. No, yo vi, no voy a hacer labak paler. Super labak. Ah. Oh, pinkie. ¿Qué es eso? Sos de deposición, ves tú... ¡Naaa! Por la vidas. ¿Quién se van? Vierta esto. ¿Qué es vosotros? ¿Quién? ¿Qué es lo que es lo que está haciendo? ¡Dar! ¡Sonarí! ¡Vamos a ca... ¡Pulión! ¡Ahora es que tú! ¡Vamos! 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 Jod, tev jau... Es išu pamaklēt to tur fermu kaut kur... Jā... ...sementu un cobblestone... ...kamēr uz darīs... ...tai jau ir pilsēti blaks mums Rokij. Tā, tev jau nav man strīms vaļā. Ir, ir man. Tā, tu var redzēt, redzēt. Un... Prekoji, tei ir pažarnieki. A... Tad ir. Un tei vēju mājas. Tad var jau... Un te es domāju, bet laba vieta ir blaks tai pilsētai, te jau ūdens ir. Es maz... Es paskatīšu, es to tezīšu, kur ir. Pagaidām apmērām uz... Apris es tīgai uztaisīšu. Uz tam jau jātais, ir no normāliem blokiem. Jā, no kabuls. Parš, lai nebūtu jārūk, tad jau sāku. Man viss tas... Cera. Ar lāpu. Ne. Tā. Es labi, es lieku. Pagaid citu arī teikt būtu? Nē, 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 nē. Es te... Jau... Iztīrīju. Es apmērām gribu nolikt, kā ir. Marcello, par retām! Mani doma bija viena tiem arī uztaisīt strīmu... Gan pamakšķerēt, gan arī medībās. Tā. Tā. Pārt one strītīkā? Jā, jā, jā. Jā. Tā. Māja, tad primitīv mājbos. Tā, mīnā dzīvī. No. No. Es que tal vez esguida. Esguida, ¿verdad? Un tonto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mani! ¡Mani būs cita plana! ¿Para qué te la mēs tā... Kalnā ierokas, ya taisa... ¿Cuál pasas plana? ¿Cuál pasas plana? ¿Cuál pasas plana? ¡Más ya ganarece esmu viss iztieris! ¡Ah! ¡Mani! Nē nespēl. Tschau Lil Deville! Paldies! Atau tev iztieris... Viss ar akkārt. Šita ir Marcello interesanta. Šita ir muh... Viur vienīgais tam migl... Ah... Nekas... Es taisišu... Zaaars, taisiš... Teh... Taisi... . , , , , , , . . . . y 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 Virnietiņ jau aizgāja promlaikam Vara pagaidrati matras Nolič Kas man šeit ir Vansi tas Vansi tas 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 No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿A dónde están los pudeles? ¿Cómo? ¿Me estáis? ¿Tú? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú? 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 ¿Deví? ¿Tú no? ¿Tú? ¿Me estáis no? Justa esta Fri No es un abogu as las se que ya esta si pues ¡Chau, Kruč! ¡No! Tu vien pudel nav. ¿Papés tur viena olas? Astuļas olas. Es pa ceriem dabūt. Un šinī te, kreisajā malā, ka nāk pa duriem iekšā pirmajā lietas. Kas sagā, atver pēdējā liks iekšā, apakšā būs tika, nu. Šitas te. No arsnecí Ah Un pa vidu būs gatavais Eidens Aha Tad Pagad, pagad, pagad Ko, ko, ko es nevien Laidro Pagad, I don't know Proste Uzel Uzel I don't know I don't know I don't know Tā Tienu vēlreiz pakaļ Piespina 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 Šo... Tad... Es domāju, es arī Beigšu kaut kāds Kas būs kaut kāds Pusdienu laiks, nu Un tad nākwežreiz ar Jo vienam nav jums interesanti gaidīt 節 Daudz nāk Man nav uzlikts daudz Neiz生umā, vēl būtes viens redzes Capetito Es da más Es abstracto Mano, no es lejos Mano que es mani 8 cilvēka. Ja, 8. Ne, no es jau grūti nogalinat, bet viņi skrien kā debīlie. Nu, man arī, man ir vidējais līmenis. Ta. Ta. Tu vis savāc je? Visne vār, savāc. No, 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 no. Tu daudz nevar savāk. Tev jānāk savārīt savus madrads. Ja tu uztaisi jaunu. Es uztaisi jaunu, jāsiet nost. Skruņš vienkārši uzkārt. Tu esi izņemē, tad ļoti lago. ¡Suscríbete! 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 Karra luz, tu vienes la lieta Tu nekad nesquiena maja, tic deja pie pēc mājais, saliekšana tu izardias maja Es esmu smag, tikt smags ka es nevaru Taka es tā Es atnāk tev palīgā Kur tu esi cik tā Ko tu man palīdzies? Cada uno deis tomar un poco más. Yo tengo que estar. Voy a pasar. No, no. No, 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 no. Sabemos que vamos a poner. La verdad, es que no. Es que no. Mountains ¡Pakaiten viens la viens Scriense ¿No le... Pronto Apacarriera ¿Cómo es que? ¿Es 10 horas de tiempo que nos quedan Un paracé la cosa Que nos va desde Un paracé lasублиcas Un paracé jauo Estoy en cuenta Un paracé Un paracé 匍匍, eso no se так dice death can't see mar하다 hay que salir a comer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Erika ar 300 tur bija, bet šitas ir tāds, kas tiek laicīgi atjaurots. Mata nevaitada. 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 ¡Ah! ¡Rít, griebas! ¡Rít, griebas! ¡No le plus, rí! ¡Gracias! 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 Yo lego pa brížem y lego, bet es normal. Tasi būt normal, na. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que es lo que es? seca 保clvo Seca 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 porque no seca En la noche, no jugar en PUBG. Ya, 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 ya. ¿Tienes un...? ¿Dauhtar? ¿Es un possibility, ¿a qué escapó? Aquí nesbija un cosilda. Una hora de la mente... No entonces A según 2007, no 90, ya hay un aveí seis meses en el vídeo que está bien. Ya Igor, ¿estas no hay 7 horas? Ya aparece Danno, si bien yo ya no 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 ya ya no ya no ya me lo que quiera. Alguien. La vida que se llama no ya no ya no ya no ya no ya nada ya no 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 ya. Es un par hechini, cik daudz pakas, cik kilograma, es un par hechini, es aursu a ne saku, un ir tādā mašina, ja krāmētu ar tie, pat smit pakā, mēs piede daría pusa, ja es debo aina, a zirna, no labi, ir paņems, palīdz viņa, ir, sakrāmēt, viss iekšvēr, šī man tur kabotā ir iebēr. Бог, vai normāli, normāli cilvēki attieks, ja tev bija palīdzis, tad... Después de religiousuckt, comenzando a pódseos de hecho para ver el Trargaray, unaителя de aladrima Sígué, sígué. Sígué. Sígué, sígué. 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 Tienes quejas una vez más de año. No, no, hay más más de año. , pero tengo más. Tienes que ir más de año. Tienes que ir más de gastronombs. Tienes que ir más de cerca de fondo. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Bloy! ¡Figai! ¡Man vēl pugs drepoņi! ¡Skreid, cauri! ¡Vau! ¡Tad es tan negadíta! ¡Bet paldies! Rakst, rakst, mēs tev saugst par šeeru. Kod es reņas ieru? Es jau tolīt vainīgo redzēšu. Kuri jāskatā? Ah, te jāskatā. Slāsma laikam gripa rīkli. Roberts. Paldies Robertam. Kuri še Roberts nezinu. Pādi nezinu. Bet paldies, liels paldies. Vārts ir Roberts. Lāsmiņ, pasaka, man ar paldies. Oja, lāsmiņ. Hashtag Roberts. Vau. Kas notiek? Vau. Nu, vēlreiz paldies. Bet tā jau, es jau paspēlēt nevarēšu. Es pat septīt to nakti nesagaidīšu. Kā, šķiet kā atreiz grib pabūgāt. Jā, paldies. Kāpēc? Saita, saita. Sadaš. Sadaš šīr. Sadaš šīr. Sadaš šīr. Sadaš šīr. Kā viņu izlās? Nu tā, nu tā, vajagam ir. Bet ļoti liels paldies tev. Labai. Jā, var. Lāsmiņ, es neko citu nevaru gribēt. Tu līdz tā sieva atnāks un tad dabūs, ko tu grib. Pa muguru. Ja tu šī tā bļauze lāsmi un tad citu kaut ko gribēt. Nu nā, jau tik trakā. Es ja neko to ēdās, nepras. Apa. Lājiet DPS 10. Lājiet tie 50. Lājiet tie 50. Lājiet cik, paldies tev. Lājiet. Es pat aizmirs, kas ir ko es darīju. Hashtag Roberts Satisfier. Ne, uzvārdu es neteikšu, es uzvārdu arī izlūdzu, bet nu. Vārts ir Roberts. Hashtag Robertsam. Paldies, viņa liels. Vau. Vau. Tiešām liels paldies. Ko tu? Nā. Tā ir arī gribējās un tu šitā pacīrū. Es izcirtu viņu? Neteikšu, neteikšu, lācis. Mēs neteikšu. Tas ir... A, ja es neesmu, vau, beidzot čatiņā, liels paldies, tev re, ko ir čati jāviņš. Nē, tādas lietas neteikšu. Izcirt. Izcirt Raganas tāls. Vai, vai es ir gribējām? Tā. Ā, man, nari, jāsai gatavo jāsai gatavo jāsai gatavo būt. Ā, tā, doķņa jāsā, lāsā, ne doķņa, kā. Man, tas gatavs. Man, jau, ka izcirdēja vārds. Izcirt, tad ir visi gatavs. O, jā, uzreiz, jau, vajag. Atreiz savāt. O, ja es, ja es nevaru gribēt atvorinu, ne gribēs. Nevajag griezt skoļāk. Bolsa, a ver en Nopietas. Mani daudz, a la culpa, problém. Tu esi saka, es veselu nedēļu nomocījos. No, paslaik caurvajā stranā. Tā, man tas. Tā. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mano, vea! ¿Y es que es que no vuelvo? ¡Ah, es que es que no vuelvo! ¡Ah! ¿Vai que no viena? ¡Vai que no vienas. ¡Ah! 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 61 laica es eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienpriect es esmu... ...nesapratu! Bet man šodien pienāca... ...man bija... ...3-1-7 subi... ...bet bija daudzi tādi... ...no... ...riti feiki... ...no tād... ...tad kaut Uldonam... ...dēlu vārts, uzvārts, ne? Pues no tiene No ok, no uno de otra cosa difícil No etc No, ya. Pero hay que hacer algo de nuevo. Pero cada persona, cada persona, ya no. Ya se puede hacer algo de nuevo. NICNAME MAINIT Es lo que es vienmari izdomā, viss ir aizņemts Jau ir aizņemts? Jā Ne, šito man nevai Kaut kāds, es nezinu, dročītais, jā Ne, arī būtu aizņemts Tu zini kādas Bet daud Сейчас nezinu, kas ir turbo waffle No, 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 no. Man nav labstas, man nav labstas. Labstas. E, lāsim zaudē. Tu biju par īku? A, ne, es zaudēju štuku. Štuku! Tev jāiedod zaudēju šķēru, 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 punktus. Ā, caur tipiju strīmu nedodās punkti, bet caur strīmu labs automātiski jau iet. Bet, jā, bet viņam piešķirsim. Viņam vajag. Čert to palīdz. Čert to palīdz. Čert to palīdz. Čert to palīdz, tā. Kur ir īņš ir, kur ir īņš ir? Maņi, maņi, maņi. Tā, kur viņš ir? Tā, kur viņš ir? Ā, viņš vēl īst man te nes... Nav. Kā viņš viņš man nerādās vēl? Bet kāds laik... Ā, ka pirmās minūtes. Tā viņš man te sarakstā. Čau, ārnīs! Iedod štuku. Jā. Kā tur ir jāraksta? Ā, aprakstāp Flipkona. Flipkona un š... Un... Jāsvarāk uz zemi. Kāpat dzīvēm če ir traki? Īstīnīmā es neteļķi noslimoju. esos fuegos 9000 pero que la Champions dos dienes si act cuando puedes por para la esta la nu No, ya no ¿No sepan que mal? Hei, ¿lazum vainilla, sudeja? ¿Tu estucos, me? Jā Tu, tu kāpagas, man... Tu jura, tā kā, visi uzreiz, visi nospēlē un mier. Tu, kāpagas... ar y o tam te, a tu redziu, klondike nevari ieta, ciko maka tika automata jep tur prātīgo jet tur visspār neiet naku, tur tur ieti, izredzēti Tu aiziet tukšā tur un iznāk ārē OJ MJ tev vai te ir tukstots? Otrač, strunti, cik tev ir, eh? Au, un šitās sadaishīr Sadaishīr Ja viņa jau skaitās arī laiks, kad tu ik pa laiku kaut ko chatā ieraksti Ja tu chatā neko neraksti, tad viņš arī neskaita Tev 400 MJ ir Tu vairāk... Vo? Gniču osebe Cik viņai ir 2222? A, viņa banka, bet banka, ka bet banka tu neaizgāj? A, viņa ir tik daudz? Viņa jau slēp kaut ko Ko? Kolko tur ir jūs apizģījusies Tu arī tūdeni? Tās līdz zemi 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 A, nu kā izgēja uz mājām un nāni? Dās līdz zemi Tās līdz zemi Tās līdz zemi Vau vecí. Hoy día 75 euros. Ich rindu, no esmier. Vau. Hashtag Robertam. Ja. Sadais, hier. Tā ir pareizi. Tā ir pareizi. Viņa niks. Vau. Bet vārts viņam ir Roberts. Tālāk neteļš. Jo, es viņu nikmārni grūti izrunēt. Es vienkārši apskatījos un Roberts viņam vārts. Tā man ir vieglāk. Jā. Vau. Tiešām liels paldies. Jā, kas man? Es tev un nerubīju vairāk, kas ir jādara. Ir tas. Kas ir te? Nē. Tu līdzi traka nāk, cilvēki jau grib redzēt. Trako nāksni. Kā šķaidās? Nu, es jau pamierīguma te sanāks. Tā īpaš. Šodien, šovakar būs tā pamierīguma izdauzīs zombi. Izdauzīs zombi kam zobs un viss. Iesķelis par bešku, tā kā bijātas, kad pēc savu pusē izdauzīs. Tas jau normāli. Vau. Tā, toču aizgāja. Pieci gabali, iet banka laupīt. Banka laupīt. Mān. Mān iet laupīt. Tā tur bijis priekšā un... Tu līdz nāk, lāsmai divi štuki nāk nost. Pārās. Ha! Ha 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 ha. Yo, Hashtag Arns. A tu, Lás, me pomega, ¿no es real? ¿Var aizarlo todo? ¿Var aizarlo todo? ¿Var aizarlo todo? cones esvielmente la banca la banca esvielmente no la banca l 용dad 20 es la 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 bla o 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 Oh, shalcar. ¿Tú, en total… ...és... Estaba, es… ...hums… ...hums… Es, 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 es… Es es, es es es. Es es, es es es, es es es, sede. Es es, es es, es es es. es a la que va paraquítar si es el i es es a a la Porienen que cortar una acción y conexión... No teи pasaste, si bekas o Convention yUh etc.. No internet ni cosas así Los debo chau Hargués estar muy feliz con la captiva Solo street Sh cloth No separece un no lo que los suelos esmu un No separece un no lo que nosan Y'a, pero . . . no 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 Es que no chorde unี่ón No, no, no No, no. No, no. No, no, no lo queippe Nada, no lo que está cortado No tiene que ver Pero no tiene que ver Pero es que no Es para que no separecerán. Tienes un respuestas a la vista. No puedes ver que no vamos a ver. Un stream, tu me puedes ver. A. Nodem que no ira una película de setigado. ¿Papete? ¿Qué es esto? muy bien jessitas aigsta aigstas nings aigstas esperando chalda go salt c ey o 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 cilvēki saradās o 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 mēs te varētu paņemt stauzi lielo metāls vajadzēs, ka mēs gaidām sastīsim te brīvu o 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 tā redz ka tur ir abonētis kaut kāds smulteņu tēls vai es nezinu skatītis vairāks smulteņas smulteņas neskatos o 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 vienīgais man viss mēnesis vēl brīvus bet septiņos ir jāceļās o 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 taldi un tad viņš pats brīnās, kāpēc viņam iet heitot, bet kāpēc viņš tā ko līdz viņš ienāk kaut kādas sviestas sāk raktīt, nu kam tas ir vaidzīgs? o tas pat nav smieklīgi tas ir nožēlojami tā tā tas tik tālu ir tas liec kaut kāds būs tā tik tālu mums ir, tas ir tik tā tā mēs tā 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gente es el banco. Es decir, no se puede traer el banco, pero el otro lo que es el otro. Por ejemplo, laupy. Ya en el banco no hay un poco de acuerdo. Esto no puede ser parecido. Ya no se puede que sea laupy. Ah, no, Tom. Ice kiss impactor. Me parece que esto es... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver como 20 minutos. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! pero conan a través de stream, no se veía, no se veía, no se veía pero conan es muy interesante, no se veía ¡Farru! ¡Farru!! ¡Farru! ¡Farru! Un saludo! ¡Farru! Un saludo, un saludo! Gracias. Oh, ¿qué tal? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? No, no, no. Casi a la parte de abajo. 5 2 1 2 2 2 2 Es aizieses uz māju un tad arī beigasim. Pietiksies šodien. Tienes robes logurums, man septiņos ir atcaļas. Tienes, man ir brīvs, man nav darbs. O, kur es atskirēt, kas šitas. Man ir atvaļnājums un ti un tā. Neviens neizdzīvoja. Talkers sirmais, es esmu izgājis stalkeri. Man ir visi trīs daļas. Veca, bet ļoti laba spēle. Tā ir man dēlam favorīta spēle. Viņam vairāk cits nekas neinteresē stalkers. Labi, tātad viņš spēlē metro. Es arī varētu metro uztrimot, bet... Es gribu, lai man puika iziet. Nu, netraucēs, lai viņš iziet. Un pēc tam es uzspēlēšu metro. Pro... Es gaidu jauno stalkeri. Bet vēl pāris gadu jāgaida. Un pēc tam es 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 Nesapra Vienigais, el que me gusta es el clíre sky Tienes la cantidad, las de... Puigas. Aquí es el otro ¡Huuuuh! Tienes dos paradas dejas 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 Man pat bija stream kādreiz Man nav vairāk saglabāt ... ... ... ... ... ... ... ... . correcto ah 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 well guys give love stats to black and don't man not be stream ah right to the bay left up we hold the morning thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video